En este tercer video sobre los equipos de cómputo móvil y portátil de ASUS, conoceremos los detalles sobre la gama de laptops, ultrabooks y tablets convertibles multisistema operativo que están disponibles en México a través de varios distribuidores y tiendas especializadas con rangos de precios desde los $4,000 hasta más de $35,000 pesos. ¡Acompáñenme! Yo soy Raúl Aguilar, soy Product Manager de ASUS para la parte de notebooks o sistemas basados en Windows. Primero, muchas gracias por estar aquí. Me tocó plantearles un poquito de cuál es la filosofía de ASUS en el mercado de cómputo móvil. Anteriormente estábamos estructurados como una unidad de negocios de cómputo, la típica caja de pizza y la otra, bueno, pues las plataformas Android, tabletas. Al día de hoy nos hemos reestructurado en prácticamente alineados con los dos sistemas operativos más importantes, Windows y Android. Y a partir de eso, bueno, pues hemos estructurado todo el portafolio de productos. Yo llevo la parte de productos basados en Windows, independientemente del sistema o del form factor. Y bueno, empezamos a practicar un poquito de ellos. Este es Tai Chi, este fue nuestro código Premium durante 2013. En una banda de precio, la más alta que tenemos en la compañía al día de hoy. Es un sistema basado en Windows, con la particularidad de tener dos pantallas. Y la pantalla externa es una pantalla Touch y la pantalla interna es una pantalla de uso tradicional. Entonces, aquí ustedes están viendo el video, que también se está editando por la parte frontal del equipo. Y esto creo que refleja muy bien la filosofía de Beisus en el sentido de presentar al usuario soluciones sencillas, aun cuando la implementación técnica o la implementación de investigación y desarrollo sea algo complicada. Nada es más natural para un usuario de un cómputo móvil que cerrar el equipo y a partir de eso el usuario puede hacer uso del equipo de manera natural bastante sencillo. Para darle paso a nuestro siguiente código Premium, que es Zenbook Infinity. Zenbook Infinity, primero es una Ultrabook. Y en ese sentido es la primera Ultrabook con una cobertura de Gorilla Glass en la parte exterior. Con el típico diseño concéntrico que ha caracterizado a la Zenbook durante toda su vida dentro de Isus. La parte exterior es un diseño de Gorilla Glass, ya se los había comentado. En la parte interna tenemos una pantalla WQHD Touch, 2560 x 1440. Tenemos un equipo de 1.3 kilos, de 1.4 centímetros de grosor. Pero, este modelo está equipado con un procesador de 28 watts. Uno de los puntos fundamentales de Zenbook es el tema del sonido. El audio de Zenbook Infinity está co-desarrollado con Bang & Olufsen, lo cual le entrega una calidad de audio excepcional. Considerando el grosor del equipo, la calidad del audio es realmente sobresaliente. Y también para considerar el hecho de los 28 watts, la pantalla WQHD y el sonido, el equipo aún entrega 5 horas de autonomía en batería. Y, tanto la configuración como el valor agregado del sonido y del diseño, convierten a Zenbook en la Ultrabook Freedom Terminal. Esta es la serie N, en específico este es el código N550LF, este es nuestro código multimedia por excelencia. Lo que estamos viendo es una pantalla de 15.6 pulgadas, Full HD, Touch, con una configuración de un Core i7 Haswell, una tarjeta de video Nvidia, de 2 GB de video, 8 GB en RAM, un telé en disco, un quemador de Blu-ray. Y, igual a la pena también mencionar, el equipo en la parte frontal de cara al usuario, tiene un arreglo de cuatro bocinas adicional al subwoofer que se incluye en la compra de todos los equipos. Entrega una de las caridades de audio más sobresalientes en el piso de venta. Estos dos equipos representan la plataforma VivoBook para Isus, Isus VivoBook, que estamos lanzando a partir de enero de este año en el mercado mexicano, S451LB y S301LA. Dos códigos cuya construcción es bastante premium, tenemos los dos chasis en aluminio de ambos códigos. Ambos códigos igualmente son Touch, están configurados con un Core i5, pero vienen un par de diferencias. En el caso de S451LB, lo que he mencionado es un código Touch de 14 pulgadas, configurado con un Core i5 Haswell, una tarjeta de video Nvidia de 2 GB, 6 GB en RAM, un telé en disco, una unidad óptica, y me parece que es un código sumamente versátil, un código multimedia de entrada para nosotros, que permite realizar cualquier tarea en el hogar, en el trabajo, en trabajos universitarios. Prácticamente más del 90, 95% de las aplicaciones del día a día se podrían correr sin ningún problema en este código. La configuración es bastante robusta y le permite al usuario, bueno, pues una infinidad de aplicaciones. Vamos a revisar 3, 2 en 1, que estamos colocando en el mercado mexicano el día de hoy. La primera es ASUS Transformer Book Trio, la segunda es ASUS Transformer Book T300 y finalmente revisaremos T100. Empezaremos con Trio, me parece que este es el código más innovador del mercado mexicano sin ningún problema durante el último año. Lo que tenemos aquí es una innovación en los escenarios de uso y en las modalidades que este equipo pueda adoptar. Primero, y lo que tenemos en este momento, es una pantalla Full HD Touch de 11.6 pulgadas, en un código cuyo acabado es en aluminio pulido. Tradicional en nuestros códigos de bandas altas, tenemos el audio desarrollado con Marano Ruxel. Esto es una Notebook Windows, con un Core i7 Haswell, 4 en RAM y 500 en disco duro. El usuario también tiene la opción de desprender la parte superior del equipo y llevarse, desde luego, es una tableta de 11.6 pulgadas, Android, con la última tecnología Bay Trail, con 2 en RAM y 16 o 32 gigas en almacenamiento, depende de la configuración. Con una tableta, como les comentaba, con un acabado bastante premium. Y el usuario también tiene el audio Bangan Ruxel en esta tableta. La potencia del audio y la calidad del mismo, se resultan uno de los aspectos más atractivos de la tableta de Trio, por la configuración del sonido que tiene. Adicional a los dos escenarios que ya les platiqué, tenemos la posibilidad de conectar a través de un adaptador, un monitor. El usuario adquiere también la posibilidad de utilizar este equipo como un desktop. Entonces, hablamos de la Notebook, hablamos de una tableta Android y de un desktop al conectar la base de Trio a un monitor. Ahora, es como decir, estamos hablando de dos equipos. La tableta es una computadora sin teclado y el teclado es una computadora sin monitor. Entonces, al unir estos dos elementos, surge la magia de Trio, combinando también dos memorias RAM, tanto en la tableta como en el teclado, dos CPUs, dos almacenamientos y dos baterías. Estamos hablando de un equipo sumamente completo, sumamente innovador, lo que es el código más innovador en México. Al día de hoy, en febrero, ya lo estamos vendiendo en México con un rango de precios de $19,999, precios sugeridos al público final. Todo lo que el usuario necesita para trabajar se encuentra en la tableta, tanto los puertos, un acabado premium. ¿Qué modelo es? Asus Book. Asus Transformer Book T300. Estamos hablando de una configuración Core i5 con 4 GB en RAM y 256 GB en estado sólido. Les comentaba, el acabado del equipo es un acabado premium. Y la palabra de este equipo es productividad. El usuario tiene todo lo que necesita para poder ser productivo on the go. Todo está instalado en la tableta. Y el teclado funciona como un dispositivo de entrada de información. El teclado es Bluetooth. El rango de alcance está funcionando aproximadamente unos 10 metros. Finalmente, el último 2 en 1 que tenemos para presentar hoy al mercado mexicano es Asus Transformer Book T100. En este equipo estamos hablando de una configuración de pantalla de 10 pulgadas. Con Windows 8 tenemos una licencia completa de Microsoft Home Student 2013, lo cual le permite tener una propuesta de productividad y de desempeño bastante sólidas. Este código es capaz de correr software de diseño en configuraciones o trabajando archivos de día a día. Con 11 horas de productividad, 11 horas de batería, el equipo le permite al usuario tener lo mejor de dos mundos. Tanto la productividad de una notebook como la versatilidad y los escenarios de diversión y consumo multimedia que tiene una tablet. Este equipo, como referencia, es uno de los top sellers a nivel mundial para Asus. Durante el último cuarto del año pasado, durante el último cuarto de 2013, se vendieron medio millón de estos equipos alrededor del mundo. Ahora vamos a presentar tres equipos con plataformas AMD, U38N, X550EA y X552A. En el caso de U38N, contiene todas las características premium de toda nuestra línea top. Zenbook, por ejemplo, hablamos de un chasis en aluminio pulido, 13.3 pulgadas en un Full HD, configurado con un A8 Richland, 4 GB en RAM, 500 en disco duro. El sonido es van a no lucen. Es la plataforma, me parece que es la plataforma más premium con un procesador AMD en México. X550EA es nuestra propuesta Touch en el mundo AMD, con una 4, 15.6 pulgadas, 4 GB en memoria RAM y un Tera de disco. El chasis del equipo tiene cierta remembranza al tradicional diseño concéntrico de Zenbook. Y la idea de este código es entregar mucho valor al usuario final con un A4 Quad Core, un gran disco y la capacidad Touch que tiene esta plataforma. En el caso de X552 tenemos un código también de mucho valor por el dinero. Tenemos una configuración con un E1, 15.6 pulgadas, 4 GB en RAM y 750 en disco duro. Y además, desde luego, su unidad de disco, un DVD. Y este código en particular lo estamos llevando al mercado mexicano con colores. En este caso estamos presentándoles el color blanco para un precio sugerido final de $7,999. En este caso tenemos dos configuraciones Intel, X451 y X200MA, con un sinfín de configuraciones. En el caso de X451CA tenemos desde Zenon hasta i3, con varias configuraciones tanto en RAM como en disco duro. 14 pulgadas en color blanco. Y en el caso de X200MA, tenemos un código con configuraciones similares a X451, lo cual le permite una capacidad de producción, una capacidad de desempeño bastante considerable. Pero en un diseño súper portátil de 11.6 pulgadas. Visualmente, X200MA toma algunos modelos que se incorporarán en nuestras siguientes generaciones, como todo el equipo en color blanco. Entregando, lo que les comentaba, tanto desempeño como portabilidad en 11.6 pulgadas. Ahora, ¿cuáles son los precios que tienen estos equipos de cómputo? Zenbook Infinity será comercializada a partir de mayo con un precio sugerido de $29,999 en tiendas departamentales. En el caso de nuestra serie N, en la configuración más premium que tenemos, $22,999. En el caso de S451LB, el precio es de $14,999. S301LA es $12,999. Para el caso de TRIO, me parece que la propuesta de valor es bastante interesante, $19,999. T300LA en un precio de $17,999. T100LA en sus dos configuraciones, 32GB en $6,999 y 64GB en $8,499. Q38N en $1,999. X550LA en $9,999. X550LA en $9,999. X552LA en $7,999. En el caso de X451LA, depende de la configuración, los rangos van de los $5,499 hasta los $9,999. En el caso de X200MA, $5,499. Y M80 en su configuración de 32GB, $6,499 y 64GB en $7,999. Hoy en México somos dueños de entre el 80 y el 90% del mercado de gaming portátil, PC. Y básicamente este crecimiento, o bueno, este market share, viene de la mano de nuestra plataforma G750JX, que está a la venta en el mercado mexicano el día de hoy. Estamos hablando de una plataforma de 17 pulgadas, Full HD, 8GB en RAM, escalable hasta 32GB, un aspecto fundamental de G750 en su escalabilidad. En el caso del disco duro, tenemos 1TB de disco, mismo caso es escalable hasta 3TB, con la opción de incluir un disco de 256 en estado sólido. Tiene 3GB de video, de la mano de NVIDIA, la serie GTX, especial para gamers, que es un punto fundamental al momento de elegir una opción para PC gaming. Cuenta con puertos Thunderbolt, USB 3.0, un quemador de Blu-ray. En la parte inferior del equipo, cuenta con un subwoofer para mejor goce de la calidad del audio. Y en la compra de este equipo, cuyo precio es $27,999, el usuario recibe un mouse gamer, un headset y un backpack para transportarlo a donde se lleva. Como aspectos interesantes de esta plataforma, y me parece que lo convierte en la mejor plataforma de gaming, es su diseño dual de enfriamiento, tanto para enfriar el CPU como el GPU. El teclado inclinado, para que el usuario pueda hacer uso del equipo de manera más confortable. Los cursores del equipo también se encuentran separados del teclado principal, para poder hacer uso sin botar el teclado, concentrarse en la acción y el teclado recluminado.